En rechazo a lo que se denomina como tercerización de los trabajos de subsuelo, la Unión Sindical Oreda Uso adelanta este jueves jornada de protesta, tanto en Respinería como en el Centro y Casabe en el Magdalena Medio. César Loza, vicepresidente de la Junta Nacional del Sindicato de la Industria del Petróleo, expone los motivos de estas protestas. Estamos haciendo una jornada de protesta pacífica dentro de la zona industrial de Casabe, invitando a los trabajadores de las diferentes áreas a que nos acompañen por la defensa de subsuelo. Estamos rechazando la tercerización de esta emblemática sección y lo que recibimos es un hostigamiento por parte de Ecopetrol a través de la fuerza pública. Como se puede ver en estas imágenes, ejército y policía detrás de la dirección sindical. Nosotros no somos terroristas, no somos delincuentes, somos sindicalistas que defienden el patrimonio público. El sindicato reclama la operación directa de estos campos. Esta jornada que estamos desarrollando en los campos de Casabe, en los campos del centro y en las puertas de refinería, obedece a nuestra manifestación de nuestra protesta por la decisión de Ecopetrol de tercerizar la sección de subsuelo de la Vicepresidencia Regional Central. Los dirigentes sindicales y los trabajadores nos encontramos en una movilización permanente. Invitamos a Ecopetrol a establecer una mesa de diálogo para garantizar que nuestra sección sigue operando de manera directa. Vale decir que en el marco del aniversario de Ecopetrol este año, el presidente de la compañía, Felipe Bayón, le dijo a la prensa regional que la contratación tercerizada de estos campos había sido concertada con la USO y otros sindicatos de la industria del petróleo, hecho que la USO en Barranca Bermeja y a nivel nacional ha manifestado no ser cierto.